Buenos días compañeros, nosotros les vamos a hablar sobre la descripción de una anemona tubo del género Paquicellantus. El equipo está conformado por Regina Lobo, Regina Vizcarra, Uriña Moreno, Alejandra Cerrato y una servidora Elena Mendoza. Bueno, como introducción y como ya sabemos, la histología es la que se encarga del estudio de los tejidos y de su organización, su desarrollo, su especialización, su forma y su función dentro del cuerpo. La histología se va a auxiliar de otras técnicas de la biología celular o la biología molecular. Como ya sabemos también, hay cuatro tejidos básicos, el conflictivo, el epitallar, muscular y nervioso. Y nosotros logramos ver estos tejidos a través de cortes que nos van a presentar una imagen bidimensional plana de las células. Y la histología en anemonas específicamente es muy importante ya que sirve para la identificación de estas, ya que se identifican a partir de sus estructuras internas como son los mesenterios. Y bueno, como ya les mencioné, el organismo con el que vamos a trabajar es de el género paquiserentario, paquiserentos, perdón, pertenece al fina unidaria, a la clase atosuo y a la subclase serientaria. Y bueno, su clase serientaria abarca a todas las anemonas tubo. Y como su nombre lo indica, estas anemonas, su cuerpo va a estar rodeado de un tubo que va a estar formado por mucus, filamentos y ticositos. Los ticositos van a ser las células especializadas de esta subclase que van a tener función adhesiva y van a ser las encargadas de formar el tubo. Estas anemonas son solitarias, bentónicas, y pueden vivir desde la zona intersticial hasta profundidades en fondos lodosos o arenosos. Normalmente durante la noche se van a alimentar y durante el día se van a mantener retraídas en arena. Su estructura va a ser diferente a otras anemonas, no van a presentar disco-pedal, no van a presentar acontios ni un esqueleto externo duro. Y van a presentar tentáculos que van a estar ordenados en dos coronas. Un interno donde van a estar los tentáculos más cortos que van a ser los que van a rodear a la boca y la van a esconder de alguna forma. Y los externos que van a ser más alargados y se van a dirigir como a las corrientes de agua. La familia Celia Antide presenta cuatro géneros que se distinguen por su estadio larvar y su estadio adulto. Y dentro de esta familia se encuentra nuestro género que presenta 16 especies y como ya mencioné, no hay mucha información sobre este género. Bueno, como objetivo general tenemos identificar los tejidos que conforman esta patriceriantus mediante técnicas histológicas. Y el objetivo específico es describir las funciones de los tejidos identificados así como de los componentes celulares. Y como materiales y métodos tenemos primero la colecta, se colectó en Pichilingue un ejemplar de patriceriantus. Luego se llevó al laboratorio vivo, se cambió de traste y se le cambió el agua para poder proceder con la reclamación. Se le puso un mililitro de cristales de mentol ya diluido en agua destilada y se esperaron aproximadamente 15 minutos a que se relajara completamente para seguir con la disección. Que fueron cortes longitudinales y transversales de aproximadamente un centímetro cúbico. Después se pusieron en un listo cassette etiquetando el nombre del tejido y el número del equipo, así como el turno. Y después se pasó a la fijación. Inmediatamente después de tener los listo cassette con estos cortes, se pusieron en un frasco conformado al 10% durante 72 horas. Para después ser lavadas en agua corriente durante 48 horas y preservadas en etanol al 70%. Para después hacer una deshidratación, que fueron una serie de deshidrataciones aumentando el porcentaje de etanol. En cada solución al 80, 90, 95 y 100%. Y después se pusieron en limoneno durante una hora para aclarador. Y luego fue la infiltración, lo que hicimos en Pichilingue. Que fue con parafina derretida aproximadamente a 45 grados en un molde. Y después se acomodaba el tejido, se dejaba entregar tantito para después rellenar este molde con parafina. Se dejaba 30 minutos y se quitaba el excedente de parafina. Después se hicieron los cortes con un micrótomo. De cada tejido se hizo un corte replicado. Y con un grosor, ya dije, de 4 ópticas. Y después se pusieron en un corteobjeto. Se les puso alcohol en las esquinas hasta que estuviera toda la muestra llena de alcohol. Se puso en un baño de flotación que es agua a 40 grados con gramecina. Y esto fue con la finalidad de que se estirara la muestra. Y se recogió con un bolso que es muy pedoso. Después de esto siguió una desparacidación. Que lo que fue es que se realizaron 3 baños de quilol. De 5 minutos cada uno. Y ya que se bañaron con quilol, se sacudieron pediatamente. Para después proceder a una hidratación. Que pues, con el nombre de la dice, es el proceso inverso a la deshidratación. Entonces lo que se hizo aquí es que se sumergieron las fuentes en alcohol isopropílico. Y después se le fue como disminuyendo la concentración. Primero altando al 95. Después al 70%. Y luego fueron sumergidos en un baño de agua destilada. Después de esto fue la tensión tricrónica de Gomory. Que para poder activar todo este proceso. Se metieron los tejidos en el reactivo de Boeing por 30 minutos. Después fueron enfados en agua destilada por 5 minutos. Y luego en agua, este... Perdón, primero en agua por 30 por 5 minutos. Y luego en agua destilada por 2. Después de esto, fueron inclusivos en hematopaxilina férrica de Weiger. Por aproximadamente 10 minutos. Y luego fueron de nuevo enfados con agua destilada. Y después se le agregó el colorante de Gomory por 5 minutos. Y para finalizar el proceso de extinción. Se sumergieron en acilfosfomolítico acetilificado por 5 segundos. Después surgió otra deshidratación. Que de nuevo fue ir subiendo la concentración de los alcoholes. Entonces estaba en etanol al 95%. Después se cambió de etanol absoluto. Y luego se le dio un baño de alcohol y soprofilico absoluto. Para después poder seguir con la aclaración. Que fueron 3 baños de citrosol de 5 minutos cada uno. Y luego fue la tensión de hematopaxilina férrica. Que para esa tensión se sumergieron los hídeos en hematopaxilina férrica por 10 minutos. Y después fueron jugados en agua corriente por 5. Y luego en agua destilada por 2 minutos. Después de esto, se le dieron 15 baños de una solución saturada de hipoclurite bicarbonato. Para poder después ser jugados con agua corriente. Y luego introducirse al colorante eucinaplexina. Después de esto, se dio otra deshidratación nuevamente. Que fue etanol de alina al 95%. Un baño de 5 minutos. Luego un baño de 3 minutos de etanol al 100%. Y por último, otro baño de 2 minutos de alcohol y soprofilico absoluto. Este fue el último paso antes del montaje. Y para el montaje, simplemente se tomaron las concentraciones por objetos. Y se les colocó una pequeña bota de resina. Y encima de esa bota de resina, se adicionó un cubre de objetos. Con mucho cuidado de no formar burbujas para que no aparecieran en el microscopio. Después de esto, se le removió el exceso y se dejaron sacar las aminillas. Para después poder analizarlas con microscopios ópticos. En este caso, fue un microscopio óptico leica DM500 que está en el laboratorio de biología. Y ya después de haber analizado las muestras e identificado algunos de los tejidos, se tomaron fotografías digitales con ayuda de un microscopio. Y todas las imágenes que logramos capturar fueron analizadas en el programa de Injustice. Bueno, como resultados y discusión. Para comenzar, el análisis de la anatomía externa de la anemona es importante para poder describir sus tejidos. La cual, como se mencionó anteriormente, tiene una forma cilíndrica formada con un tubo, que es la polibia, la cual va a secretar el tubo que la rodea. Los tentáculos en la parte superior, en el viscoral, el cual en el centro tiene una boca. Y dado que son organismos biblásticos, van a formarse por dos capas, la cual es el ectodermo y el endodermo, separados por una capa de mesoclea. Como pueden observar en el imagen, está el ectodermo, mesoclea, endodermo y ciponólico. Para la identificación de los tejidos que lo conformaban, fue un poco complicado, dado que hay mucha bibliografía de, en sí, la clase antozoa. Pero no hay mucho de semientaria. Y aparte, es muy vieja la mayoría de la bibliografía. O, por ejemplo, nosotros nos basamos en su mayoría en el Stinson de 928, porque todavía en la actualidad nos siguen citando. Y también nos dimos cuenta de que los nombres van a variar mucho, entonces vamos a tratar de ir aplicándolos a su mayoría. Para comenzar, vamos a definir o explicar los tejidos de la parte interna a la más externa, comenzando por los filamentos mesentéricos. Los mesenterios en sí son unas membranas filamentosas que van a estar rodeadas de endodermo y por el medio va a pasar una capa de mesoblea, que es un tejido conectivo a celular que se va a tener vasófila. En la imagen podemos observar los filamentos que se pueden presentar en las anímonas, ya sea en forma de trevor o en forma de herradura, que en nuestro caso se observaron en forma de herradura, la cual está constituida por la parte vasófila, el tracto hidogranular, y la parte un poco más con menos densidad celular es la región digestiva, la cual también en algunos papers los denominan como tractodermo. La parte del tracto hidogranular está constituida por células semi-epiteriales que tienen forma similar a un hilo, son largas y delgadas y vasófila. Estas tienen dos partes, que es la epiterial, la cual tiene núcleo, y la parte contractil que le va a servir para contraerse. Y en la parte de la región digestiva vamos a tener células glanulares y vacuolas de soporte que también al momento de contraerse la anímona van a servir como un amortiguamiento. También se pueden encontrar en el tracto hidogranular ambas células, pero la densidad va a variar. Estos, principalmente en la región digestiva, como lo dice su nombre, y su función principal es llevar a cabo la digestión intracelular. Y se hizo un aumento a lo que fue al tracto hidogranular, el cual va a estar conformado y repleto de nidositos, aparte de las células neoepiteriales. Estos, los nematocitos, son un tipo de nidositos. Bueno, el nidosito es la célula principal que distingue a los binarios como tales. Son células sopticantes, en la mayoría de los casos tienen alrededor de 30 tipos, pero en su mayoría se ven, en el tracto hidogranular, tres, que son los nematocitos, que son los virus que presentan el alcohol, que es un virus que más oscura, que lo vamos a dar un poco más adelante, los espirocitos y los hipocitos. Y como aquí se puede mostrar, los que se observan en los bilamentos mesentéricos, o mesenteriales también se les llama, son nematocitos que por su doble pared van a tener una tensión, un poquito rosa más denso, con el jovencina se muestra el alcohol, y en este corte lo encontramos tanto longitudinal y transversal, transversal son estas pequeñas morfologías esféricas. Y en los mesenterios también se encuentra el tejido gamético, que depende a la maduración de los lamentos, puede encontrarse en la mesoblea o en sí, en el mesenterio. En este caso se encontraba en el mesenterio y estaba rodeado del endodermo, que en este caso se encontraba rodeado de, o sea, en el hedor endodermo, estaba constituido por músculo retractor, el cual también es muy importante, porque las anemonas suelen estirarse y contraerse muy en gran cantidad. Por ejemplo, nosotros al tener relajada anemona, llegaba a medir aproximadamente 20 centímetros, y al contraerse, al estirarse, llegaba a medir hasta 10 centímetros o menos de la mitad. En esta imagen se observan los homocitos, que son estas estructuras de aquí, con un morado un poquito más claro, y los quistes espermáticos, que son estos de aquí, y los cuales también tienen una tensión vasófila, pero un poco más intensa. Los homocitos van a producir los gamentos femeninos, y los quistes espermáticos van a producir los gamentos masculinos. En el Infer, en el 2010, vimos, fue con lo que hacemos nuestro tejido, y algunas anemonas solo producen los ovocitos, y hay otras que solo producen los quistes espermáticos. Pero en nuestro caso, produjo ambos, por lo tanto, es una anemona hermosolita. Bien, esto de acá, es simplemente un aumento del tejido gamético, en el cual se pueden apreciar, ambos partes, los quistes espermáticos, y los ovocitos. Los quistes espermáticos, como ya mencionamos, son un poco más vasófilos, que representan los gamentos masculinos, y los ovocitos, como pueden ver, hay unos que no presentan, está el círculo, como del luz, digamoslo así, que este de acá, se le conoce como un nucleolo, y se dice que un ovocito, está en su desarrollo óptimo, una vez que presentan estos nucleolos, en el centro. Cuando nosotros encontramos, bueno, abrimos la anemona, vimos que tenía muchísima animosidad, y como se veía como una masa, bastante extraño, esto, esto, nos vimos que está, por medio de referencias, y, pues, nuestros cortes, que, nuestro agro no estaba, en su desarrollo óptimo, este, para el ovocito. Aquí tenemos un corte transversal de la columna, la cual también va a estar constituida de las dos capas que se les mencionó anteriormente, el ectodermo y el gastrodermo. Se le va a denominar gastrodermo cuando se encuentren los mesenterios o la farina. El resto va a ser endodermo, más conocido como gastrodermo en este caso, y también va a estar constituido el ectodermo de células mioepiteriales, también con una morfología larga y delgada, con las dos partes, tanto epiterial como contracti. En toda la periferia van a tener minocitos, que no se logra alcanzar a distinguir en este tejido, o en esta imagen. Va a tener una sección de músculo, el cual ya les mencioné porque es muy importante, y va a tener una capa ectodérmica nerviosa, porque estos organismos son muy sensoriales, y si les ha sucedido, por ejemplo, al ir nadando, si se encuentra una neuma, no es necesario tocarla para que esta se estresa y se contrega. Son muy, muy sensoriales. Está la capa de mesurial, en la cual van a surgir los mesenterios, que son estos que se observan aquí, y como les mencioné anteriormente, están rodeados de una capa de gastrodermo o endodermo. También aquí tenemos un corte longitudinal de tentáculos. También tienen tres capas, dos, perdón, y divididos por la mesurial, que es el ectodermo, y el endodermo. En el endodermo también se van a encontrar la capa ectodérmica nerviosa, y la muscular, y en el endodermo, en este caso, se van a encontrar puras células musculares, y lo que va a variar a otras partes de la neumona, es los nidositos que se van a encontrar en la parte ectodérmica, que ahorita tenemos otro corte donde se logra ver mejor. Bien, en este caso es un aumento de tentáculo como tal, como pueden apreciar, se ven muchísimas células de forma cilíndrica, de color de tensión rosa, un poco más claro. Estos son nidositos, de tipo espirocitos. Estos, a diferencia de los hematocitos, no cuentan con alcohol, más bien son piramitos suplicantes, que se encuentran enrollados alrededor de esta celular. presentan una exploración de oscilogía, porque están formadas por una proteína similar al colágeno, por eso se ven de color rosa. Estos son quitanes, y se encuentran solo en la periferia del ectodermo. En este corte también, se pueden ver un poco de espirocitos, pero también de forma transversal, que son los que parecen como, claritas de forma circular, con luz en el centro. Esto, como ya me he explicado, es porque los circulamentos se encuentran alrededor de los espirocitos. Aquí tenemos un corte transversal de boca, y tentáculo oral, en el cual también se van a observar las tres capas, de dos capas, de ectodermo y de endodermo, dividido por la mesulea. Aquí encontramos un de ectodermo, y en el tentáculo, que son estructuras huecas, por eso fue importante poner esta imagen, para que se observara bien como, no se encuentra nada en el interior del tentáculo, más que las dos capas que lo van a rodear. Y el ectodermo también constituido por células miociteriales, midocitos, la mesoglea continua, y el gastrodermo. Aquí tenemos el tentáculo, también con las tres mismas capas. Como ya hemos mencionado mucho, se menciona como el endodermo y el gastrodermo como similares, o casi prácticamente lo mismo. Lo único que encontramos como diferencia, es en las células miociteriales, que se presentan en casi toda la anemona. En este caso, las células miociteriales, que presentan núcleos redondeados, o de forma medio cilíndrica, y de ahí se forman como fibras, que son retráctiles, no necesariamente se precipitan como múscula, pero son fibras. Y los que están más cercanos a la cavidad de nuestro vascular, que es como la parte interna, presentan flagelos, los cuales ayudan con la digestión, entonces captan partículas que fueron digeridas extracelularmente, para terminar la digestión intracelularmente. Igual presentaron unas formaciones circulares, en las que no había definición en la parte de adentro, estas pueden ser vacuolas mucosas, ya que estas están constantes, pero que se crezcan un poco hasta en la cavidad gastrovascular. Y finalmente, como ya habíamos mencionado, las células que distinguen a los sedentarios, son los ticosistos, este es un corte del tubo como tal, que es de homojo, en donde se encuentran, parece ser como varias fibras, que son los filamentos ya disparados, con los que se forma el tubo, y evidentemente las células, los cuales tienen los filamentos en su interior. Entonces, una vez que lo disparan, son extremadamente pegajosos, y los disparan para formar el tubo. Y bueno, finalmente, a pesar de que la hormona no se constituye por órganos, podría parecer muy fácil estudiar sus tijitos, sin embargo, es importante estudiarlo para la identificación, como se menciona al principio, y todos estos van a ser el conjunto para su buen diccionamiento. Nuestra parte sería todo. Aplausos. 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 Gracias.